¿Cómo? ¿Que te dan miedo las pirañas? Bueno, ya no más, te presento al Gunch, el bagre monstruoso. Esta bestia puede alcanzar hasta los 2 metros y pesar 100 kilos. ¿Pero qué lo hace tan terrible? Te preguntarás. Bueno, mientras los bagres normalmente cazan por mecanismo de succión, lo cual hace que sus dientes no sean muy grandes, míralos del Gunch. En serio, míralos. Este es de los pocos bagres que ha tenido varias muertes reportadas. Definitivamente, si estás en Asia y nadas en un río en el cual no puedes ver nada, puede caer a un Gunch.